Es el momento, acércate a mí Quiero ver tu cara hablar de ti y de mí A veces parece que tratas de correr y alejarte de mí No sabes fingir, mírame, no me evites más ¿Por qué tanta vergüenza? Tengo mi razón Ya en las noches no me sientes Y sin alma te entregas Yo que te amé con ilusión Que te di mi corazón No merezco que pretendas olvidarme Yo que mis sueños te entregué Mi pasión te regalé Sin guardarme nada que pudiera darte Yo que te amé con ilusión Que te di mi corazón No merezco que pretendas olvidarme Yo que mis sueños te entregué Mi pasión te regalé Sin guardarme nada que pudiera darte Ve que no es tarde Para hablar de una oportunidad Pero tu silencio me destruye, no hay piedad A veces parece que tratas de correr y alejarte de mí No sabes fingir ¿Cuál es tu temor que yo muera de tristeza? Es peor que me mientas Yo que te amé con ilusión, que te di mi corazón No merezco que pretendas olvidarme Yo que mis sueños te entregué, mi pasión te regalé Sin guardarme nada que pudiera darte Yo que te amé con ilusión, que te di mi corazón No merezco que pretendas olvidarme Yo que mis sueños te entregué, mi pasión te regalé Sin guardarme nada que pudiera darte Yo que te amé con ilusión, que te di mi corazón No merezco que pretendas olvidarme No merezco que pretendas olvidarme Yo que mis sueños te entregué, mi pasión te regalé Sin guardarme nada que pudiera darte Sin guardarme nada que pudiera darte Solo te llamo Para ver tú qué tal Ya van muchos días Que no sé nada de ti No ha sido fácil No, no, no Me lo dices a mí Que pasó las noches Sin que pueda dormir Y te pienso Y te pienso A cada instante te pienso Y te extraño Y te extraño Si tú supieras Cuánto te extraño Yo por mi parte Estoy convencido Mil veces mejor Si Cuando estaba contigo No valgo nada Si tú no estás Parece absurdo Primera persona Y con mi vida Que cambiaba el rumbo Como si todo perdiera valor Y de pronto me encuentro Apartado del mundo Y te pienso Y te pienso Y te pienso Y te pienso Y te extraño Y te extraño Como si fuera La primera vez O no Y con mi vida Que cambiaba el rumbo Como si todo perdiera valor Y de pronto me encuentro Y de pronto me encuentro Apartado del mundo Y te pienso Y te pienso Y te pienso Y te pienso A cada instante te pienso Y te extraño Y te extraño Si tú supieras Cuánto te extraño Y te enchante Y te沾 Y te extraño Cuánto te extraño Y te extraño Y te extraño Si te extraño Si tú supieras Si te pudiera Si te pudiera mentir, te diría que aquí Todo va marchando muy bien, pero no es así Esta casa es solo un pensamiento que me habla de ti Y es tu voz como este mismo viento que hoy viene hacia mí Cada vez me duele perder un minuto más Aquí sin poder entender por qué tú no estás Estas tardes oscuras me asustan y no me hace bien Caminar en sentido contrario a lo que es mi edén A veces creo oír que me necesitas Y alguna que otra vez siento tu vida He hecho unos cambios en mí pensando si te gustará Que imposible es dejarte de amar No existe fórmula para olvidarte Eres mi música y mi mejor canción Sé que no hay un corazón que sienta lo mismo por ti Que este que implora hoy regreses a mí No existe fórmula para olvidarte Eres mi música y mi mejor canción Eres mi música y mi mejor canción Sé que no hay un corazón que sienta lo mismo por ti Que este que implora hoy regreses a mí En el corazón, por ti Tiene que acercarte Tiene que aceretar la herida Que lo me quere Entra el corazón que está ahí Tiene que aceretar la herida Tiene que aceretar la herida Y es mi música y sí Tiene que aceretar la herida Y es tu voz como este Tiene que aceretar la herida En el Soho hay un café donde me escondo Y en París perdí el amor que me tenía Recostado en el sofá de mi macondo Solo más que todos los buen día Yo no sé cuándo olvidé que la costumbre Es el postre en el menú de dos suicidas Escarbando no se llega hasta la cumbre Ni te quejas de la lluvia y la sequía Y quiero escapar, quizás quiero olvidar Tal vez quiero estar solo y dejar que el silencio se ocupe de mí Y quiero volver, no sé, pedirte perdón Tal vez no quiero nada después Quiero todo después, ya no sé Tengo un sueño que no sueñe en otra cosa Que no sea no soñar con tu cintura La tristeza se me ha puesto vanidosa Y me estoy acostumbrando a esta tortura Mi nostalgia fuma porros en la Habana Y en la antigua onda saltos mi pelota Con tu nombre no se llena el crucigrama Y el amor nunca es amor Si no es idiota Y quiero escapar, quizás quiero olvidar Tal vez quiero estar solo y dejar que el silencio se ocupe de mí Y quiero volver, no sé, pedirte perdón Tal vez no quiero nada después Quiero todo después, ya no sé En el soco hay un café donde me escondo Y en París perdí el amor Que me tenía Nunca imaginé la vida sin ti En todo lo que me planteé Siempre estabas tú Solo tú sabes bien quién soy De dónde vengo y a dónde voy Nunca te he mentido Nunca te he escondido Nada Siempre me tuviste Cuando me necesitabas Nadie mejor que tú Sabrá Que di todo lo que pude dar Y ahora tú te vas Así como si nada Acortándome la vida Agachando la mirada Y tú te vas Y yo que me pierdo entre la nada Y tú te vas ¿Dónde quedan las palabras Y el amor que me jurabas Y tú te vas Si es que te he fallado Dime cómo y cuándo has ido Si es que te has cansado Y ahora me echas al oído No habrá nadie que te amará Así como yo te puedo amar Y ahora tú te vas Así como si nada Acortándome la vida Agachando la mirada Y tú te vas Y yo que me pierdo entre la nada Y tú te vas ¿Dónde quedan las palabras Y el amor que me jurabas Y tú te vas Por más que busco Por más que busco No encuentro razón Por más que intento No puedo olvidar Eres como una llama Que arde en el fondo De mi corazón De mi corazón Y tú te vas Y tú te vas Y tú te vas Y tú te vas Acortándome la vida Agachando la mirada Y tú te vas 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 Amor Y no me queda nada Ya nada Y tú te vas Y tú te vas Como si nada Y tú te vas Acortándome la mirada Agachando la mirada Agachando la mirada Vorrei poterti ricordare così Con quel sorriso acceso d'amore Come se fosse uscita di colpo lì Un'occhiata di sole Vorrei poterti ricordare Lo sai Come una storia importante davvero Anche se ammosso il sentimento che hai Solo un canto leggero Sto pensando a parole di addio Che danno un dispiacere Ma nel deserto che lasciano dietro sé Trovano da bere Certi amori regalano Un'emozione per sempre Momenti che restano così Impressi nella mente Certi amori ti lasciano Una canzone per sempre Parole che restano così Nel cuore della gente Vorrei poterti dedicare di più Più di quel tempo che ti posso dare Ma nel mio mondo non ci sei solo tu Io perciò devo andare Io perciò devo andare Ci sono mare e ci sono colline Che voglio rivedere Ci sono amici che aspettano ancora me Per giocare insieme Certi amori regalano Un'emozione per sempre Un'emozione per sempre Momenti che restano così Impressi nella mente Certi amori ti lasciano Un'emozione per sempre Una canzone per sempre Parole che restano così Nel cuore della gente Nel cuore della gente Certi amici che restano così Certi amori regalano Un'emozione per sempre Momenti belli che restano così Impressi nella mente No, 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 no Di quelle che restano così Nel cuore della gente No, 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 no ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Y el que quiere pretende vivir y nunca sufrir y nunca sufrir El que ama no puede pensar, todo lo da, todo lo da El que quiere pretende olvidar y nunca llorar, y nunca llorar El querer pronto puede acabar, el amor no conoce el final Es que todos sabemos querer, pero pocos sabemos amar El amar es el cielo y la luz El amar es total plenitud Es el mar que no tiene final, es la gloria y la paz Es la gloria y la paz El querer es la carne y la flor Es buscar el oscuro rincón Es morder, arañar y besar, es deseo fugaz, es deseo fugaz El que ama no puede pensar, todo lo da, todo lo da El que quiere pretende olvidar y nunca llorar, y nunca llorar El que quiere pretende olvidar, y nunca llorar, y nunca llorar El querer pronto puede acabar, el amor no conoce el final El querer pronto puede acabar, el amor no conoce el final El amor no conoce el final, es que todos sabemos querer Pero poco sabemos amar ¡Gracias! No basta, traerlos al mundo porque es obligatorio porque son la base del matrimonio o porque te equivocaste en la cuenta No basta, con llevarlos a la escuela que aprendan porque la vida cada vez es más dura ser lo que tu padre no pudo ser No basta, que de afecto tú le has dado bien poco todo por culpa del maldito trabajo y del tiempo No basta, porque cuando quiso hablar de un problema tú le dijiste niño será mañana, es muy tarde Estoy cansado No basta, comprarle todo lo que quiso comprarse el auto nuevo antes de graduarse que viviera lo que tú no has vivido No basta, con creerse un padre excelente porque eso te dice la gente a tus hijos nunca le falta nada No basta, porque cuando quiso hablarte de sexo se te subieron los colores al rostro y te fuiste No basta, porque de haber tenido un problema lo habría resuelto comprando en la esquina lo que había lo que había No basta, con comprarle curiosos objetos No basta, cuando lo que necesites amparo aprender a dar valor a las cosas porque tú no le serás eterno No basta, castigarlo por haber llegado tarde Si no has caído y a tu chico y su nombre Ahora más alto y más fuerte que tú No basta, castigarlo por haber llegado que tú No basta, no basta No basta, no basta 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 Te vas amor, si así lo quieres que le voy a hacer Tu vanidad no te deja entender Que en la pobreza se sabe querer Quiero llorar y me destroza que pienses así Y más que ahora me quedes sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda a Dios perfecto y tú lo verás Tal vez mil cosas mejores tendrás Pero un cariño sincero jamás Vete olvidando de esto que hoy dejas Y que cambiarás por la aventura que tú ya verás Será tu cárcel y nunca saldrás Quiero llorar y me destroza que pienses así Y más que ahora me quedes sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda a Dios perfecto y tú lo verás Tal vez mil cosas mejores tendrás Pero un cariño sincero jamás Vete olvidando de esto que hoy dejas Y que cambiarás Por la aventura que tú ya verás Será tu cárcel y nunca saldrás Pero recuerda a Dios perfecto y nunca saldrás Pero recuerda a Dios perfecto y tú lo verás Que tú ya verás Será tu cárcel y nunca saldrás No 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 saldrás Desgracia semejante, desgracia semejante, otra, otra mujer, otra mujer, desgracia semejante, igual que tú. Con iguales emociones, con las expresiones, en otra sorriso, aún vería yo. Con esa mirada atenta, a mi indiferencia, cuando me salía de la situación. Con la misma fantasía, la capacidad de aguantar el ritmo despiadado, de mi mal humor, de la noche. Otra no puede haber, si no existe, me lo inventaré. Parece claro que, aún estoy envenenado de ti, es la cosa más evidente. Y me faltan cada noche, todas tus manías, aunque más enormes, eran sí las mías. Y me bajan mis miradas, porque sé que están allí, donde yo las puse apasionadas. Parece claro que, aún estoy envenenado de ti, justo sobre ti. Es la cosa más... Es la cosa más preocupante. Es la cosa más preocupante. Evidentemente preocupante. Cuando tembló, otra mujer, no creo. No lo第一個 amor. Me 물면 **** Me llame, no loтра. No, por favor les vойдamos bien. No sé a ti, pero voy a этоurer. No sé a ti, no sé a ti. No, por favor me voy a seguir a estar en la zona. Revisando mi silencio, esculcando mi recuerdo En la cuenta imaginaria de las cosas que he vivido Aprendí que el sexo no es más bello que los sentimientos Pero que un diamante brilla más que un millón de sonidos Descubrí que las canciones pueden más que los millones Y del brillo de tus ojos aprendí a decir te amo Al casino de tus besos me aposté mis ilusiones Y ahora tengo hipotecado mis latidos por tus labios Solo sé que nada tengo sin tu amor Que me estoy enamorando más y más Que mientras se pasa el tiempo se me va acabando el tiempo Y me estoy enamorando de ti cada día más Me tienes acelerado el corazón Y cada segundo corre más y más Va a encontrarme con un beso Más a un viaje sin regreso Porque cuando estoy contigo no se quiere regresar Y te amo, te amo, te amo, te amo Y te pienso y te sueño, te sueño y te pienso Que tu amor es un mar donde cruza mi barca Que tu amor es un barco que trae mi sueño Y te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Y te pienso y te pienso, te sueño y te pienso Que tu amor es un mar donde cruza mi barca Que tu amor es un barco que trae mi sueño Encontré entre mil millones de personas y tristezas El olor de tu perfume que llegaba con la brisa En tu boca he descubierto el sabor de la nobleza Que vestiste con tus besos de alegría y de sonrisa Descubrí que quiero darte una casa en las afueras Y poder regar tus sueños al llegar la primavera Para recoger los frutos del amor que está sembrado En mi pecho desde el día que tus ojos me miraron Solo sé que nada tengo sin tu amor Que me estoy enamorando más y más Y mientras se pasa el tiempo se me va acabando el tiempo Y me estoy enamorando de ti cada día más Me tienes acelerado el corazón Y cada segundo corre más y más Pa' encontrarse con un beso Paso un viaje sin regreso Porque cuando estoy contigo no se quiere regresar Y te amo, te amo, te amo, te amo Y te pienso y te sueño, te sueño y te pienso Que tu amor es un mar donde cruza mi barca Que tu amor es un barco que trae mis sueños Que tu amor es un barco que trae mis sueños Que tu amor es un barco que trae mis sueños Que tu amor es un barco que trae mis sueños guitar solo Son humanas situaciones Los momentos de los dos La distancia, las pasiones Encontrar una razón Hoy, como siempre Estoy pensando en ti Si Ya ves Son humanas condiciones En sentirse bien o no Si es de día o es de noche Si es nostalgia o desamor Hoy, como siempre Estoy pensando en ti Como si nuestro tiempo no hubiera pasado ya Dime dónde estamos Que podrán pasar Corazones flechados Pero de cada cual Esa es la barrera Que hay que derribar Estoy pensando en ti Estoy pensando en ti Son las cosas de la vida Mano unida Siempre así El esfuerzo y la fatiga Que supone estar aquí Hoy, miro al cielo Con los pies en el suelo Porque Ser humano es lo que sueño ser Ser humano es lo que sueño ser Con mis manos yo lo alcanzaré Ser humano es lo que quiero ser Con mis manos yo lo alcanzaré Son las cosas de la vida Nunca me acostumbraré No hablaré No hablaré Casi siempre es una herida Que tu corazón no ve Que no ve Que no ve Hoy Hoy Como siempre Solamente pienso en ti Esta noche que pasa lenta Rotándome Trato de afrontarla De aferrarla Y derrope las curvas De tu corazón Porque Quiero provocarla Y que sepas que Estoy pensando en ti Estoy pensando en ti Ya ves Si, ya ves Mil y una historias me he inventado Para estar aquí Aquí a tu lado Y no te das cuenta que Yo no encuentro ya que hacer Sé que piensas que no he sido sincero Sé que piensas que ya no tengo remedio Pero quien me iba a decir Que sin ti no sé vivir Que sin ti no sé vivir Y ahora que no estás aquí Me doy cuenta cuánta falta me haces Si te he fallado te pido perdón De la única forma que sé Abriendo las puertas Abriendo las puertas de mi corazón Para cuando decidas volver Porque nunca habrá nadie que pueda llenar El vacío que dejas de mí Has cambiado mi vida Mi vida me has hecho crecer Es que no soy el mismo de ayer Y es un siglo sin ti Mil y una historias me he inventado Para demostrarte que he cambiado Ya lo que pasó pasó Rescatemos lo que nos unió Que todos aprendemos de nuestros errores Solo yo te pido que ahora me perdones Pero quien me iba a decir Que difícil es vivir Y ahora que no estás aquí Me doy cuenta cuánta falta me haces Si te he fallado te pido perdón De la única forma que sé Abriendo las puertas de mi corazón Para cuando decidas volver Porque nunca habrá nadie que pueda llenar El vacío que dejas de mí Has cambiado mi vida Me has hecho crecer Es que no soy el mismo de ayer Un día es un siglo sin ti Porque nunca habrá nadie que pueda llenar El vacío que dejas de mí El vacío que dejas de mí Has cambiado mi vida Me has hecho crecer Es que no soy el mismo de ayer Es que no soy el mismo de ayer Un día es un siglo sin ti Si te he fallado te pido perdón De la única forma que sé Abriendo las puertas de mi corazón Para cuando decidas volver Porque nunca habrá nadie que pueda llenar El vacío que dejas de mí Ha cambiado mi vida Si me dieran elegir una vez más Te elegiría sin pensarlo Es que no hay nada que pensar Que no existe ni motivo ni razón Para dudarlo ni un segundo Porque tú has sido lo mejor Que tocó este corazón Y que entre el cielo y tú Yo me quedo contigo Si te he dado todo lo que tengo Hasta quedar en deuda conmigo mismo Y todavía preguntas si te quiero ¿Tú de qué vas? Si no hay un minuto de mi tiempo Que no me pasas por el pensamiento Y todavía preguntas si te quiero Si esto no es querer Entonces dime tú lo que será Si necesito de tus besos Pa' que pueda respirar Y de tus ojos que van regalando vida Y que me dejan sin salida Y para qué quiero salir Si nunca he sido tan feliz Que te prefiero más que nada en este mundo Si te he dado todo lo que tengo Hasta quedar en deuda conmigo mismo Y todavía preguntas si te quiero ¿Tú de qué vas? Si no hay un minuto de mi tiempo Que no me pasas por el pensamiento Y todavía preguntas si te quiero Oh, y es que no ves Que toda mi vida Tan solo depende de ti Si te he dado todo lo que tengo Todo, todo lo que tengo Hasta quedar en deuda conmigo mismo Y todavía preguntas si te quiero ¿Tú de qué vas? Si no hay un minuto de mi tiempo Que no me pasas por el pensamiento Que no me pasas por el pensamiento Y todavía preguntas si te quiero Y todavía preguntas si te quiero ¿Tú de qué vas? Si te he dado todo lo que tengo Si te he dado todo lo que tengo Te extraño más que nunca Y no sé qué hacer Y no sé qué hacer Despierto y te recuerdo al amanecer Espera otro día por vivir sin ti El espejo no miente Me veo tan diferente Me veo tan diferente Me haces faltar tú La gente pasa y pasa siempre tan igual El ritmo de la vida El ritmo de la vida me parece mal Era tan diferente Era tan diferente cuando estabas tú No hay nada más difícil No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar El frío de mi cuerpo El frío de mi cuerpo pregunta por mí Y no sé dónde estás Si no te hubiera sido sería tan feliz No hay nada más difícil que vivir sin ti No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar El frío de mi cuerpo pregunta por mí Y no sé dónde estás Si no te hubiera sido sería tan feliz La gente pasa y pasa siempre tan igual El ritmo de la vida me parece mal Era tan diferente cuando estabas tú No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar Sufriendo en la espera de verte llegar El frío de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde estás Y no sé dónde estás Si no te hubiera sido sería tan feliz No hay nada más difícil que vivir sin ti No hay nada más difícil que vivir sin ti Es verdad, me he enamorado de ti Cuando menos esperaba Quisiera no fuera cierto Pues mi cuerpo está cubierto No hay nada más difícil que vivir sin ti No hay nada más difícil que vivir sin ti No hay nada más difícil que vivir sin ti No hay nada más difícil que vivir sin ti No hay nada más difícil que vivir sin ti No hay nada más difícil que vivir sin ti No hay nada más difícil que vivir sin ti No hay nada más difícil que vivir sin ti No hay nada más difícil que vivir sin ti No hay nada más difícil que vivir sin ti No hay nada más difícil que vivir sin ti Quiereme Quiereme Que quererte es mi destino Solo márcame el camino Quiereme 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 Por ese amor en contracorriente, por este amor que nadie entiende, sabes A veces no conoce fronteras y se desboca de mala manera Me arrasla como el agua del río entre calor y frío, pero es tuyo y es mío Claro como una noche de luna, de luna llena, pero vale la pena Y a veces me lleva tan lejos, donde nunca he estado A veces se me pierde y vuelve al rato entre cálido y frío Este amor es tuyo y mío Por este amor que nada pretende, por este amor que pique se extiende Por este amor que nace del tiempo, por este amor que a veces ni yo mismo lo entiendo Y juega como si fuera un niño con cara de piño Y a veces se me muestra desnudo, tan frágil y puro, que equivocarme lo dudo Y a veces me lleva tan lejos, donde nunca he estado A veces se me pierde y vuelve al rato entre cálido y frío Este amor es tuyo y mío Y a veces me confunde el cielo, con la tierra a veces no sé si va o ya regresa Entre cálido y frío, este amor es tuyo y mío Y a veces me lleva tan lejos, donde nunca he estado Y a veces se me pierde y vuelve al rato entre cálido y frío Este amor es tuyo y mío Y a veces me confunde el cielo, con la tierra a veces no sé si va o ya regresa Entre cálido y frío, este amor es tuyo y mío Y a veces me confunde el cielo, con la tierra a veces no sé si va o ya regresa Y a veces me lleva tan lejos, donde nunca he estado Y a veces se me pierde y vuelve al rato entre cálido y frío Este amor es tuyo y mío Y a veces me confunde el cielo, con la tierra a veces no sé si va o ya regresa Ya regresa entre cálido y frío, este amor es tuyo y mío Debes brindar amor para después pedir Hay que perdonar para poder seguir Recuerda que tenemos solo un viaje de ida Y hay que darle gracias siempre A la vida, a la vida A la vida, a la vida Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba Mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida La la, la la, la 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 Cuando estés perdido y no sepas dónde vas Recuerda dónde vienes y que bien te sentirás Siempre que llueves campas son consejos de mamá Y con la bendición de tus ancestros llegarás Tambor, tambor, tambor que llama tambor Tambor, tambor, tambor de mi madre tierra Tambor, tambor, tambor que llama tambor Tambor, tambor, tambor de mi madre tierra Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida La la la, la 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 la, la 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 Ya eres permitido y levantarse es obligado No tires penas al vecino si de cristal es tu tecado Perro que ladra, no te asustes, nunca te morderá Que con la bendición de tus ancestros llegarás Tambor, tambor, tambor que llamo a tambor Tambor, tambor, tambor de mi madre tierra Tambor, tambor, tambor que llamo a tambor Tambor, tambor, tambor de mi madre tierra Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas Quizás te puedas preguntar ¿Qué le hace falta a esta noche blanca? A nuestras vidas que ya han vivido tanto Que han visto mil colores de sábana de seda Y cuando llueve, te gusta caminar Vas abrazándome, sin prisa aunque te mojes Amor mío, lo nuestro es como es Es toda una aventura No le hace falta nada Estoy aquí Tan enamorado De ti Que la noche dura un poco más El grito de una ciudad Que ve en nuestras caras La humedad Y te haré compañía Más allá de la vida Yo te juro que arriba Te amaré más Tan enamorado Que así La noche dura un poco más La mañana La mañana nos trae Un canto nuevo De pájaros De pájaros alegres Amor mío Así es la vida Juntos Dos locos de repente Sonriéndole a la gente Que nos ve pasar Tan enamorado Tan enamorados Que así La noche dura un poco más Viajar a tu lado En el tren Un sueño Un sueño difícil Un sueño difícil Un sueño difícil de creer Poco a poco el abrazo Boca a boca despacio Aliento y suspiros Los tibios Anocheces Tan enamorados Tan enamorados Que así La noche dura un poco más Viajar a tu lado En el tren Un sueño difícil De creer Contigo Contigo ¡Suscríbete al canal! Le faltan horas al día para seguirnos queriendo Apenas fue el mediodía y hoy no se está amaneciendo Solo nuestras almas saben que es lo que está sucediendo Nos falta sangre en las penas para aguantar lo que sentimos Y más hoyos en la tierra para la hora de morirnos Donde enterrar tanta muerte de esto que hoy tanto vivimos Bésame así despacito y alarguemos el destino Pues este amor tan bonito que se nos dio en el camino Tiene la venia bendita del poderoso divino Hoy algo se están contando Las frescas flores y el viento Parece que platicaran de nuestro gran sentimiento Como que nos regalaran la vida en todo momento Bésame así despacito y alarguemos el destino Pues este amor tan bonito que se nos dio en el camino Tiene la venia bendita del poderoso divino 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 Estoy perdido la venia bendita del poderoso divino Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.